Buenas noches, ya casi es fin de año y seguro estás contento porque vas a recibir tu aguinaldo, un beneficio económico que las empresas e instituciones deben otorgar a sus trabajadores. La Ley Federal del Trabajo establece que esta prestación será cuando menos de 15 días de sueldo base y deberá entregarse antes del 20 de diciembre. Aunque no hayas cumplido un año en tu lugar de trabajo, si tuviste una relación laboral bajo contrato y con prestaciones, la empresa para la que trabajas tiene la obligación de pagarte la parte proporcional del aguinaldo conforme al tiempo que trabajaste. Recuerda que tu empleador no puede negarse a darte tu aguinaldo, incluso aunque diga que la empresa tuvo alguna dificultad. Se trata de un merecido ingreso adicional por tu trabajo, que te otorgan solamente una vez al año y que sucede durante una época que para muchas personas es sinónimo de cenas, fiestas, posadas, intercambios y regalos. Y justo esa es la razón por la cual debes ser cauto, controlar tus gastos y no caer en el error de usar hasta el último peso de tu aguinaldo e incluso hasta endeudarte por disfrutar a plenitud de un ambiente que te invita a gastar. Solo toma en cuenta que si no administras bien tus recursos, corres el riesgo de empezar el 2016 con serios problemas financieros. Por eso, antes de gastar tu dinero, te recomiendo elaborar un presupuesto especial para estas fechas donde decidas bien en qué vale la pena usarlo y en el cual recuerdes incluir una buena parte de esos ingresos para ahorrar y pagar tus deudas. Y claro que se vale algún gasto especial para consentir a tu familia, pero no tires tu dinero en regalitos y fiestas. Recuerda que el aguinaldo es producto de tu esfuerzo y si lo usas bien, puedes sanear tus finanzas este año e iniciar mejor el siguiente. Y si en tu trabajo se niegan a darte el aguinaldo que te corresponde, acude a la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajador, la Profedet, y presenta tu denuncia. Haz valer tus derechos. Aprende a manejar tu dinero con educación financiera.